En la formación de casa, varias secundarias finalizaron hoy su celebración de la Semana del Estudiante y la secundaria técnica de Alberto Padilla, Samaniego, se realizó un evento masivo para seleccionar a la reina de la escuela mediante votos consistentes en donativos de pintura que serán en beneficio del mismo plantel. La semana tuvimos el festejo de los muchachos del Día del Estudiante, pero el día de hoy tenemos coronación de las candidatas que teníamos a reina de cada uno de los grupos y hoy culminamos, cerramos la semana con la coronación. Las candidatas a reina, pues obviamente vemos las necesidades que tenemos dentro de la institución y buscamos qué proyecto es el que vamos a consolidarnos con la actividad al final de... que no es nada más, pues no, que porque está bonita, que porque esta está muy fea, que porque el este no tiene... buscamos en cada uno de ellos, buscamos las cualidades y las fortalezas para prepararlos para un futuro también ellos ahí. De los puntos que estuvieron manejando las muchachitas es los valores principalmente, y que se han perdido pues no nomás dentro de la institución, sino también fuera, en el seno familiar. Entonces, les dijimos a ellos que nos presentaran proyectos sobre los valores, que de hecho no buscamos ya nosotros ningún color que los representara a las candidatas, sino que un valor y que lo publicaran dentro de la institución, fuera, y que con ese valor iban a ir trabajando. Y también sobre material reciclado, que nos iban a presentar proyectos ellos de material reciclado, el uso, y que a veces que es molesto encontrarnos un material que a lo mejor nos anda contaminando el ambiente, y decirles a ellos cómo lo pueden reutilizar, y eso es lo que también andamos buscando nosotros.